Bueno, a continuación vamos a dar este paso a la editorial del compañero Santiago Alibri Uyud. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Manuel, Viviana, María Paz y compañeros de Populismo acá y audiencia que nos acompaña. Hoy vamos a, como otras veces, vamos a tratar de conectar la historia de nuestro país con la realidad actual. Hoy, 29 de junio de 1815, sucedió hace 206 años el llamado Congreso de Oriente o Congreso de Arroyo de la Quina, que es el actual territorio de Concepción del Uruguay, en la marca del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Allí, delegados de la Banda Oriental, que formó parte de la provincia de la Plata, luego se perdió, pero no por decisión de los uruguayos, sino por decisión de los porteños. Después, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Oriente Misiones, y hasta había delegados del local del Estado de Brasil. Artigas, que fue el verdadero federalista popular que hubo en nuestros territorios. Diríamos en el Rey de la Plata o en la provincia del Rey de la Plata. Artigas planteaba una sociedad no basada en un clasismo extremo como el que tenía nosotros en el pleno siglo XIX, sino una sociedad mucho más cualitaria, una sociedad libre. Por eso a él, lo que tenía era Protector de los Pueblos Libres, un hermoso nombre. Y era tal, su carácter paternal y su cariño que él dispensaba y que a su vez le dispensaban a él la tropa, que le llamaban Padre de los Pobres. Y no era para nada racista porque gran parte de sus fuerzas eran o morenos, o, es decir, negros o mulatos, y guaraníes y charrugas. Y hasta el famoso comandante Andresito, él lo tomó tan como si fuera su propio hijo, pero eso se lo conoce como Andresito Artigas. De Artigas hoy lo recordamos porque ese congreso fue la primera declaración de independencia en estos territorios. Recién, casi un año y un mes después, se produjo la declaración de independencia del Tucumán. Artigas, en su congreso de Oriente, profundizó lo que Chávez ha planteado con las instrucciones de los diputados orientales a la Asamblea del año 13, que no fueron recibidos, fueron despreciados, cuando Artigas siempre había luchado por la unidad de las Provincias Unidas y contra españoles y portugueses. Hay que recordar que Brasil en ese momento era una colonia portuguesa, y recién se independizó en 1822 formando el Imperio del Brasil. Ya ahí Artigas, en ese momento, planteaba la abolición de la esclavitud, la reforma agraria, bueno, un montón de cosas que lo hacían diferente a todos sus contemporáneos. Y, obviamente, como planteaba una confederación, una verdadera confederación de las provincias, fueran igualitarias unas con otras, y donde planteaban que podían existir más de una aduana y que no dependiera todo de la aduana de Buenos Aires, eso le constató el odio de muchos porteños que preferían, por ahí, el dominio inglés o el dominio español anterior que una vida independiente, y priorizaban, por ahí, más su beneficio y sus ganancias que la defensa de una bandera y de una nueva nacionalidad como la que se estaba gestando en ese momento. Hoy, en varios lugares, en Capital Federal, Cava, en la calle Austria, y en La Plata, en el bosque, ante los monumentos de Artigas, que en el Movimiento Federal por la Superioridad Nacional, y las agrupaciones integrantes, se le rindió homenaje a José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental, pues así se denominaba él. Recordar a Artigas es recuperar la verdadera historia. Acá, en la escuela primera, nos enseñaban que Artigas era un dísculo, un desobediente, una persona que se quería separar, y era todo falso. Lo que quería era un trato igualitario, lo que quería era la reforma agraria, lo que quería era una confederación. Nosotros honramos a Artigas como uno de los padres de la patria, como San Martín y como Bolívar. Y lo rescatamos del olvido de la historia argentina, o de tratarlo como un extranjero, al igual que rescatamos a Montiagudo, a Lucio Mancilla, el que comandaba las tropas en la Guerra del Paraná del año 1845-1846, en donde las tropas de la Confederación Argentina vencieron a la coalición anglo-francesa. Nosotros, hoy como otros días, rescatamos de la historia a los verdaderos héroes, a los verdaderos patiosas, y enlazamos el pasado con el presente. Artigas luchó contra los realistas, contra los imperios, por la independencia y por la libertad. Y siempre con su consigna. Con la verdad, no ofendo ni temo. Por eso nosotros lo recordamos y luchamos en la misma línea que él. Por un país realmente federal, no falsamente federal, sino federalista popular, o con un desarrollo equilibrado, sostenido en el tiempo, respetuoso del medio ambiente. Y por eso, y por todo eso, Artigas está en nuestros corazones. Y queremos difundir su ideario y su recuerdo como un gran patriota que fue. Hasta luego, hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!